Muy queridos amigos, Brasil y Canadá, dos de los países mayores de América, declararon que no reconocen las elecciones de Bolivia. Es evidente que Evo Morales hizo trampas para no enfrentarse a Carlos Mesa en segunda vuelta, porque las hubiera perdido. ¿Cómo sorprenderse de este comportamiento fraudulento de Evo Morales si este señor ha dicho, y yo cito textualmente, por encima de lo jurídico es lo político. Cuando algún jurista me dice, eso Evo que estás haciendo es ilegal, yo le meto más, por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes. ¿Para qué han estudiado? ¿Cómo extrañarse de las trampas de Evo? Es alguien que ha dicho estas barbaridades, que pueden leerse, por cierto, en un beceler titulado Evadas. Desde el 20 de octubre, fecha del fraude electoral, los bolivianos se han lanzado a las calles a protestar. En Santa Cruz, un importante líder cívico, Fernando Camacho, le ha dado 48 horas a Morales para que renuncie. Simultáneamente, se ha dirigido a las Fuerzas Armadas para que defiendan la Constitución y la ley. Pero quizás la mayor ofensa al pueblo es la intromisión del embajador cubano en los asuntos bolivianos. El embajador Rafael Zamora se conoce entre los cubanos como el Gallo Zamora y tiene una lamentable fama de ser un duro de la inteligencia. El Gallo Zamora, de 76 años, estuvo destacado en Panamá durante la narcodictadura de Noriega, comenzó a trabajar en Bolivia hace unos seis meses y su tarea es asesorar las acciones represivas del régimen. Los bolivianos, si persisten en la resistencia, tienen la oportunidad de quitarse de encima la lamentable dictadura de Evo Morales y de su vicepresidente, Álvaro García Lineras. Pero si bajan la guardia y aceptan el fraude, lo más probable es que jamás eliminen la dictadura como nos sucedió a los cubanos que llevamos más de 60 años de dictadura. Les habló Carlos Alberto Montaner.